Más dinero para agricultores y ganaderos locales. Esta es la receta del Comité de las Regiones para garantizar la soberanía alimentaria y proteger a los productores del alza de los precios de la energía. Las autoridades locales y regionales de la Unión Europea pidieron a la Comisión y a los Estados que, si es necesario, intervengan en el mercado agrícola para garantizar que siempre haya existencias de alimentos. Esta es una de las reclamaciones que el Comité de las Regiones ha aprobado en el último pleno del año. Allí intervino el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que pidió tomar lecciones de la pandemia y de la guerra de Ucrania para evitar eventuales crisis de abastecimiento. Si hay una comunidad, una región en Europa que es una potencia agroalimentaria, es la región de Murcia. Pero venimos precisamente a pedir que se establezcan mecanismos y se adopten decisiones que hagan más fácil esa producción ahora mismo de alimentos y que se garantice esa autosuficiencia, esa soberanía en la producción de alimentos. La Rioja, en cambio, se mostró preocupada por el aumento de los costes de producción. Según su consejero de Hacienda, esta es una de las causas que dificultan el relevo generacional en el campo. En algunos países, además de efecto derivado en la guerra, en Ucrania, sufrimos también de las consecuencias del cambio climático. Y es evidente que el cambio climático también afecta de una manera clara a la producción y a los costes. Aún así, la Comisión Europea quiso tranquilizar a las regiones. Les pidió que confíen en las ayudas estatales y en los planes de emergencia creados por los gobiernos nacionales. El Comité de las Regiones también pidió más apoyo a la agricultura ecológica y más compromiso en la lucha contra el desperdicio de alimentos.